El libramiento conocido como el cajoncito localizado en la avenida de los deportistas es una obra del gobierno del estado la cual a la fecha no ha sido inaugurada. A pesar de la falta de la entrega de la obra, varios vehículos han empezado a transitar por el libramiento desconociendo el sentido de uso. Según el perito de tránsito Cruz Guadalupe Salvatierra, se debe transitar en un solo sentido, de bulevar forjadores a bulevar las garzas. La obra no ha sido entregada y como ustedes han podido observar, están circulando en ambos sentidos, cuando la vía de circulación únicamente es sentido único y doble carril de circulación, lo que es oriente a poniente, hacia la calzada a Olachea, forjadores a Olachea. Derivado del descontrol vehicular y a la falta de conocimiento de conductores, el día de hoy se suscitó un accidente en el lugar. El vehículo que ve en pantalla de color gris transitaba en sentido contrario por el libramiento a una velocidad apresurada. Al llegar al cruce de la avenida de los deportistas, se impactó con este otro vehículo de color azul, quedando las unidades así como se muestra en pantalla. Este, precisamente el accidente se registra en avenida de deportistas y libramiento al cajoncito, una obra pues de reciente acceso para todos los usuarios, conductores, pero aun cuando no haya sido entregada la obra al otro vehículo, pues viene un poquito recio, este, no extrema precauciones de acuerdo al orden vial y se registra el accidente. El saldo fue una persona lesionada, la cual iba a ser trasladada a la clínica del IMSS para ser atendido. La causa principal fue impedir carril de contraflujo y no reducir la velocidad al llegar a la intersección. Hace el momento, la obra continúa en proceso y no se tiene fecha para su inauguración. Del mismo modo, en el transcurso del día, este otro accidente se suscitó en el cruce de las calles de Goyado y Javier Mina, en la cual se vio afectado el conductor de la motocicleta en pantalla, dejándole una fractura en la clavícula. Señalan agentes y peritos de tránsito que en el libramiento del cajoncito, así como en la ciudad, se deben extremar precauciones y respetar los señalamientos marcados. En las imágenes, Enrique Viveros, Sara Cuevas, Meganoticias.